Los internos del penal de Cajamarca han reactivado sus trabajos en talleres como parte del programa Cárceles Productivas. Elaboran y trabajan la madera, artesanías y costura. Accesorios de baño hechos de madera, jaboneras y toallas de hilo son algunos de los productos que los internos del penal de Cajamarca elaboran como parte del programa Cárceles Productivas del INPE. Elmer Rodríguez Acosta es uno de los emprendedores que aprovecha el taller de carpintería del penal para trabajar la madera y convertirla en novedosos productos que solicitan algunas empresas. Una ayuda bastante porque acá conseguir el trabajo es un poco escaso, entonces yo tengo la potestad y gracias a la señora tengo la ayuda como le digo de poder trabajar, al menos de esa forma poder exigir los trabajos hacia el exterior. Me ayuda económicamente y también para sustentar algo a la familia que está afuera en la calle. Marilu Lumba Sánchez junto a otras internas elabora esponjas, toallas y guantes, todas hechas a crochet y con hilo de algodón. Como a veces no contamos con el apoyo de nuestra familia y cuando nos dan los trabajos pues contamos con algo económico para sustentar nosotros, ¿no? Y nos hacen hacer por ejemplo estos son los antifaces que son para descansar, tejidos, ¿no? Nosotros los tejemos. En el penal de Cajamarca unos 80 internos trabajan en diferentes talleres, 55 se dedican a trabajos de carpintería, labores que se han reiniciado de manera progresiva debido a la pandemia. El director del penal Edwin Ortiz invitó a los empresarios a interesarse un poco más por los trabajos que desarrollan los internos, que desde la cárcel intentan generar una ayuda económica para sus familias. Y para los adultos.